Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Quien te habla es tu hermano y amigo, el pastor Alejandro Alonso. Te comento que estamos todos los sábados a partir de las 21 horas y los domingos a partir de las 19 horas con una palabra de Dios poderosa y una oración que cambiará tu vida a través del Face Live. El Face es Alejandro Alonso. Y también prestarme mucha, pero mucha atención a través de CSOI 24 Multimedios todos los sábados a partir de las 21 horas y los domingos a partir de las 19 horas también con una palabra poderosa y una oración eficaz que cambiará tu vida a través de CSOI 24 Multimedios. Quien te habló es tu hermano y amigo, el pastor Alejandro Alonso. Chau, chau, chau.